Tres ampollas muy buenas para el cansancio, el agotamiento, la fatiga en las piernas y esa debilidad que a uno no le provoca caminar ni hacer absolutamente nada. Este medicamento viene ya envasado en su jeringa listo para su aplicación. Solamente debe sacarlo de su envoltura, colocarle la aguja y aplicarlo intramuscular profundo. Recuerda que este medicamento debe ser aplicado por personas que sean expertas en aplicación de medicamentos intramusculares. Contiene tres principios activos y un anestésico local para evitar que le duela demasiado. Esta caja trae tres ampollas y el médico se la mandó a aplicar a mi tía una hoy, una pasado mañana y otra a los tres días. Y ella hizo el tratamiento al pie de la letra y dice que son excelentes, que se las va a aplicar cada seis meses para evitar que ese cansancio le vuelva a caer en las piernas. Y además el médico le mandó a que debía ejercitarse, comenzara a caminar siquiera media hora diaria para ayudar a que sus articulaciones y sus músculos tomen un tono más firme.